No es ni enfrentamiento ni ataque personal, son proyectos diferentes. Es decir, yo no defiendo ni un partido ni otro. Milito ahora mismo en un partido porque creo que es con el que voy a poder conseguir el proyecto en el que yo creo. Yo, por ejemplo, estuve de concejal en Arnani y estuve con el Partido Popular, pero me sentí traicionado. No, por ejemplo, cuando se deroga la doctrina Parot y se liberan el mayor número de terroristas en la democracia española. Perdona, ahora no me interrumpas, por favor. No te interrumpo, pero simplemente te hago lo equivalente. No me interrumpas, pero cambias de opinión en mi interrumpas. Te hago lo equivalente, lo equivalente solamente. Oye, y son dos turnos en contra, uno a favor. Acabas de criticar al Partido Popular. No, no, no. Acabas de hacerlo. No te he oído todavía, Sánchez. Todavía no te lo he oído. Lo voy a oír ahora, pero hasta ahora no lo he oído. Concejal de Arnani y del Partido Popular. Porque precisamente lo que estoy diciendo es que yo, precisamente el proyecto es de unidad nacional. Entonces, al nacionalismo vasco y a ETA no quiero nada. Pero me da igual que lo haga el PSOE o que lo haga el PP. Es que yo estoy en contra del proyecto de ruptura de España. ¿Y qué me he encontrado? Que en esos partidos, el PSOE, por supuesto, porque es el que lo ha liderado, pero el que lo ha continuado, Jorge Fernández, en fin, todos estos, han continuado en esa senda. El tema de familia, pues bueno, pues lo que vemos es que cada vez se ha defendido menos a la familia y el Partido Popular también está en el gobierno. El PSOE, sin duda alguna, quiere acabar con ella. El campo, hombre, pues evidentemente Sánchez está con ella, pero la agenda 2030, ¿el Partido Popular está a favor o no? Porque la agenda 2030 está acabando precisamente, toda esa doctrina está acabando precisamente con el campo, con la ganadería, con la agricultura. Desgraciadamente, las personas más débiles en España están sufriendo precisamente unos proyectos que están liderados por siglas diferentes, pero que van en la misma dirección. Lo que Vox pretende es precisamente cambiar, no tener... Juan de Dios, no, pero es un segundo, digo que cuando lleguéis al gobierno podéis acabar con la agenda 2030. Claro, pero para eso necesitamos, efectivamente, que precisamente con los votos que tengamos, es decir, la única manera de asegurar que donde nosotros estemos, ese proyecto cambie, es estando. Bueno, ¿por qué? Porque hemos visto que la palabra dada ha sido incumplida, tanto en el PSOE como en el Partido Popular. ¿Qué voy? Contra la mentira, digamos no mentira, porque ahora lo que está de moda es el cambio de opinión. No ha mentido, no ha mentido Sánchez, ha cambiado de opinión. Rajoy cuando dijo que no hubo un referéndum en Cataluña del 2014, no es que mintiese, es que cambió de opinión diciendo que... Bueno, está ahora de moda el decir que la mentira no es mentira. Yo contra lo que lucho es contra la mentira. Me da igual quien la diga, pero yo lo que busco es un proyecto y evidentemente, si tenemos el respaldo de la población, de los españoles, el que tengamos, con ese que tengamos, tenemos que seguir con ese proyecto, que evidentemente no tenemos la mayoría. Pues no somos unos locos y decimos, oye, ¿quiere el gobierno absoluto? No, porque es que realmente no tenemos el respaldo para tener el gobierno de Murcia o de Madrid o de la nación. Pero desde luego, lo que realmente la proporción de la población de los españoles que nos han votado, evidentemente, tenemos que ser consecuentes con ese respaldo que nos han dado los españoles. Es decir, la única manera de asegurar que el proyecto de defensa del campo, de la seguridad en los barrios, de la vida, de la familia, de lucha precisamente contra un nacionalismo secesionista que está acabando en España, pues precisamente, bueno, pues ahora mismo es Vox, que un día traiciona, pues no estaré atacando a Vox, directamente yo soy ojo del nuevo proyecto, es que yo quiero la unidad nacional, es que yo quiero la seguridad en los barrios, es que yo quiero realmente que el campo, que la agricultura tenga el desarrollo que tenga que tener, eso es lo que quiero.